Es la madre de Miles. Hola. Señor Parker, soy Río Morales. Quería darle las gracias por conseguirle a Miles el trabajo en Festín. No es nada. Y por favor, llámeme Peter. El señor Parker es alguien con las cosas más claras que yo. Lo cierto es que tiene algunas reservas. Le he dado a elegir entre esto y más terapia. Sé que lo necesita, pero no le gusta sentirse una víctima ni que le compadezcan. Lo entiendo. A mí me pasa igual. Saludiré a tía May y estaré allí con él en su primer día. Gracias de nuevo. Esto significa mucho para los dos. Peter, hagamos otra prueba. ¿Dónde estás? Lo siento. Se ha averiado el bus y no había taxis. Llegaré en cuanto pueda. Una pérdida de tía May. Peter, he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer está sufriendo también, pero intenta ser fuerte para su hijo. Necesita tiempo para llorar. Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo. Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter. Seguro que Ben habría estado orgulloso. Hola. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. ¿O son tardes? Bah, no importa. Comprueba los neurosensores. Quiero que sea más rápido. Voy. Que baje de 3 milisantes. ¿Qué? Que baje de 3 milisantes. Que baje de 3 milisantes. No. ¿Qué? Voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? Tanto se me nota... Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento. ¿Puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta los músculos. La mente sigue funcionando, pero... ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá... prefieras buscar un puesto con más futuro. Vine a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter. Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. A Doc le encantan estas cosas. Las usábamos en el máster para manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos le hace ser humilde. ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material. ¿Y si te dijera que es para soltar? Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionase. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Peter empieza a sospechar. Lo esconde, pero se lo noto. Ha visto el tic y ya ha notado el deterioro de mi control de motricidad fina. Bueno, fui yo el que quería un genio como ayudante. Por supuesto que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Salvar millones de vidas. Incluso la mía. Solo necesito más tiempo. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Esto, Doc, lo siento. Mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. Gracias de nuevo, Peter. No sé qué haría sin ti. Ojalá me lo hubiese dicho antes, Doc. No quería cargarte con ello. Y si te soy sincero, decírtelo hizo mi estado mucho más real. Tenía miedo. Mi enfermedad va a peor. Pero prefiero verla como un reto. Un incentivo para seguir adelante. Hola, Mei. No me lo digas. ¿Llegas tarde? No, en realidad ya voy de camino. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. No, 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 no. ¿Qué leches haces aquí? Vaya, todo un luchador. Acabas de cagarla, pero bien, chaval. ¿Pero qué...? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? ¡Están recogíndolo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el asombroso Spiderman! ¡Eres el espectacular Spiderman! Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, ha sido valiente. Pero la próxima, deja a los profesionales, ¿vale? Vale, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... ¡Oh! ¿Cómo tu pelea con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un pasote. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya. Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque él. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. ¡Bum! Sí, sí, eso, justo sí. Guay. Pero esta vez no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, ¿vale? ¡Pu... ¡Joder! Perdón. ¡No, no! No, estoy bien. Tú sigue así y te... Irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. El zurrado Spiderman. El albergue debería estar ahí. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí, la próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay. Chao. El mercado agrícola. Puedo atajar por ahí. No se paren. Circulen. Tío, espero que estén bien. Nada de hacer, ¿no? No se paren. El atendado tenga una parte positiva. Ah, la aplicación. Me pregunto si aún funciona. ¿Hay menos que... no quiero queAN más. No hay más que ponerlo en jugar. Puedo aumentar a la ayuda. Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla. ¡Vaya! ¡Ha estado chocado! Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. Recibido control. Alto y claro. Vale, aplicación. No me falles ahora. Tal vez pueda activar esa sirena. Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? El andamio servirá. ¿Más drones? Tengo que cegarlos. Mientras tenemos imágenes... ¡Oh, no! Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Vamos. ¡Vamos! ¡Ignórame! ¡Soy invisible! Vale, ya estoy a salvo. ¡Qué tensión! Hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale, ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No, ¿te di a elegir? Sí, y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale, lo siento. Mamá. ¿Sí? Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo. Te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. ¿Sabe? Siga respirando. Volveré enseguida, señor Joss. ¡Eh, Miles! Hola, Pete. Perdona por llegar tarde, tía. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Oh, y olvida al señor Joss. No muerde. Casi nunca. ¿Seguro? Café. Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. ¡Qué cacharro! ¿Chatarra inútil? Este trastorno va ni a tiros. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el Insti. Sé cómo arreglarla así. Ni que tubo ni que tubo. Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo, vale. Como quieras, señor Vistilla. Adelante, prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos, a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí, claro. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Oye, May. Tengo que irme, pero te... traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Me temo que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco su rendimiento. ¿De verdad? Nos iría muy bien. Gracias. Peter, ve con cuidado. Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas. ¿Puedo llegar un poco más tarde los jueves? Tengo reunión del club de robótica. Sin problema. Tu educación va primero. May me ha contado lo de tus padres y tu tío, Ben. Siento lo que te dije en el funeral. Todo bien, Miles. Oye, si necesitas hablar, estoy aquí. Así que miré a Sandman a la cara y le dije, esto es un refugio. Aquí no hay nada que robar. ¡Lárgate! Y se fue. ¿Qué? Menuda pasada. A usted le ha ocurrido de todo, señora Parker. Pete, no hables mal de los de Sable. No se andan con bromas. Tendré cuidado. Pete, me cae bien el chico que trajiste. Te recuerda a ti. Me gustaría. Eileen, ¿qué tal todo con tu hija? Lento. Cometí errores en su infancia. Difíciles de olvidar. Si estáis hablando, hay esperanza. No te rindas. Ahí habló un hombre sabio. Oye, Pete. Tu tía ha progresado mucho. Sí, es la mejor. Sí que apoyas al chico. Miles lo ha pasado mal. A veces eso viene a decir que no quieres ayuda de nadie, aunque la necesites. ¿Lo dices por experiencia? Gracias a tu tía, conseguí un trabajo en el coffee bean. Parece ser que, si me acuerdo de no decir tacos, se me da bien la gente. Tenía que haberte lo dicho. Así se hace, Gloria. 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 No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ya, bueno, ligera. ¿Dispararme? La verdad, es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Esto es Bobo, pero... ¿Y el Dr. Michaels? Le esperábamos, Dr. Michaels. ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. No, da igual. Con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381, el paquete está en marcha. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Hostiles! ¡Asegurad el paquete! ¡Lacanta! ¡Lacanta! ¡Van! 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 Bienvenido a bordo, doctor. Bienvenido a bordo, doctor. Yuri, voy tras Martin Li. Creo que tiene al doctor Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. No, tengo que parar ese señor. O tanque, o lo que sea. No, 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 no. ¡Ostras! ¿Por qué estás todos disparando a misiles de repente? Respira, hermano. Repírate. Estás despediendo en la operación. Lo siento, pero no me mola la operación. Misiles en Manhattan. Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a... ¡Hola! ¡Eh! ¡No disparéis! Pero ¿qué? ¿Pero qué? Pongo a su bendito recubrado. ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡Perdón! ¡Lee, entrégalo! ¡Líquido de frenos! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Ven a la derecha, chau! ¡Es un gran zombie! ¡Me cuento! ¡Vamos a la soya de noces! ¡Yo me encargo! ¿Qué me estás haciendo? ¡Dándote una nueva perspectiva! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de... persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí, por ti. Y Norman quería utilizarte. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser estirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla pegazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. Gracias, pero no gracias. De un modo u otro, ¿te unirás a mí? Todas esas almas. Las víctimas inocentes que no pudiste salvar. Martín, esas muertes pesan sobre ti. Puedes parar, Osborn. Tienes la fuerza. Yo puedo darte la voluntad. Sus cuerpos llenaron las puretas y no hiciste nada. No puedo salvarlos a todos. Es una vida, es sencillo. Una vida por una vida llena de almas. Defiendes a Osborn mientras sigues sentado en su pedestal. Esto no es real. ¡Muéstrate tu auténtico poder! ¡Arrodíllate! ¡Pienso quitarte la máscara y dejarte al descubierto! ¡Las sombras me obedecen y yo les concederé poder! ¡La máscara! ¡El coco de tu hurla! ¡Bastas! ¡Te doblegaré y te dejaré muerta cerebral! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didis Koya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. ¡Es culpa tuya! ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? ¿Doctor Michaels? ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso, aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí, del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!